¿Qué onda a todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Chris Santiago y esto es Quick Movie Review. Después de críticas negativas antes de que estrenara la película Venom, hoy daré mi opinión sobre la película y la calificaremos. Y bueno, qué manera de diseñar a Venom, pero qué chulada la verdad, de diseñar, o sea, comparado a Spider-Man 3. Simplemente lo hicieron brutal y vamos a darle un punto positivo por eso. La voz de Venom, la voz fue genial, la voz fue wow. No sé quién hizo la voz de Venom, pero wow, la verdad que está súper chingona la manera que la hicieron, tan profunda, tan poderosa. Se tiene que llevar un punto por cómo decidieron hacer la voz de Venom. Otro punto que tenemos que tocar en la película de Venom es la música. La música está exactamente en su punto, o sea, estuvo perfecto. Yo lo noté luego luego en las escenas donde Venom se transforma, Eddie en Venom, y empieza a atacar la música. Y está muy perro, la verdad que wow. Todo me encantó con la manera que implementaron la música en esa película. Eso sí, tendría que ser otro punto en ese aspecto. Vamos a tocar las partes cómicas. Y las partes cómicas la verdad que también se las lleva y también les vamos a dar un punto más. ¿Por qué? Porque simplemente no exageraron como ciertas películas que hace Marvel. Y la verdad estuvieron muy chistosas y estuvieron buenas. La verdad que lo hicieron muy, muy bueno. Bueno, cuando vi la película y me puse a compararlas con las críticas que habían dicho, la verdad que no sentí, no sentí que la película haya estado mala. O sea, a mí me encantó, te lo juro. Yo la puedo ir a ver otra vez. Dos veces, tres veces. O sea, fue una muy buena película. Y no entiendo por qué la criticaron de esa manera. No sé por qué, pero esta es una película de las que simplemente tienes que ir tú a verla para que la critiques tú mismo. Para que le des tu opinión. Porque a mí me encantó y no me importa lo que digan las críticas. Esto estuvo genial. Yo la verí otra vez. Me encantó la voz, la música. Me encantó cómo implementaron a Eddie y a Venom. Me encantó, me encantó eso. O sea, cómo... Wow, la verdad. Y la manera que actuó. O sea, Tom Hardy, Tom Hardy se la lleva 100%. Tom Hardy, la verdad que... Wow. Ese güey se la rifó súper bien. Tom Hardy, no sé quién pudo haber hecho mejor trabajo que Tom Hardy como Venom. Venom se la rifó, se la rifó actuando, se la rifó. No lo puedo ver en otra forma. Y bueno, es hora de calificar la película. Pero primero vamos a tocar los puntos de por qué la voy a calificar de esta manera. Y bueno, el primer punto se lo tiene que llevar la buena composición de música. La verdad, wow. No sé, cuando vayan a verla tienen que escuchar. O sea, estuvo... No sé si alguien más lo notó, pero estuvo perrísima la música que estuvo en lo de Venom. Me fue... Fue genial. Fue... La verdad... Wow. El tercer punto tiene que ser de la manera que fue aplicada el sentido de humor. Se lo tienen que llevar porque hay que aceptarlo. Hay unas películas que se avientan unos chistecitos. Por ejemplo, The Last Jedi. Y no queda. No queda para nada. Y de hecho hace la película súper cringy. Y... No queda, no queda y no, 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 no tiene sentido. O sea... Y en este con Venom y la manera que implementaron los chistes con Eddie Brock y Venom fueron súper bien aplicadas. Estuvo, estuvo buena. Entonces vamos a darles un punto más por la buena aplicación del sentido del humor. Y bueno, con esos puntos vamos a calificar la película. Y le tengo que dar fácil unas ocho estrellas y media. ¿Por qué? Porque en realidad yo no sé por qué la criticaron mal. Y simplemente son una de esas películas de... Que simplemente la critican mal. Y no puedo, no puedo tener la misma... No puedo tener la misma opinión sobre las críticas. Entonces yo... Yo me llevo... Disculpe, había un reten aquí. Esa fue la crítica de esta película. Y si les gustó no olviden dejar su like. Suscribirse al canal si no la han hecho aún. Activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!